Hola y muy buenos días, soy Ejidmake y este es un capítulo más, perdón, así como, bueno, como dije, no, como iba, como voy a decir, mejor dicho, en el futuro, en el capítulo de Super 64 de la siguiente semana Y esta es una tanda de capítulos más de Super 64 DS, la versión de DS, de Nintendo DS, ¿por qué? Pues porque sí, porque sí, ¿con qué botón salto? Vale, ya me acordé, ya me acordé, pero no me acordé con qué botón, eh, con qué botón hacía el salto, el salto este Y bueno, en el capítulo anterior, en la tanda de capítulos anteriores, vencimos a Bowser en el mundo oscuro y dijimos que, y sí, dije que voy a entrar a este mundo De hecho, el lunes que acaba de pasar, jugamos, jugué justamente estos mismos niveles en su versión de Super 64, así que, bueno, la versión de 64 Así que por lo menos debería saber bastante qué tengo que hacer, en sí va a ser lo mismo, si alguien se espera algo diferente, no espere nada diferente, va a ser lo mismo Hay algunos cambios, de hecho, me está gustando hacer esto, porque así puedo notar los cambios que hay en cuanto, ah, bueno Aquí salen enemigos, me acabo de acordar, espérate Los cambios que hay en cuanto, no, 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 no En cuanto al juego Eh, la versión de 64 y la versión de DS son diferentes Bastante diferentes, como para decir que es un reboot, o por estilo, o un remake, no, no es un remake ni un reboot La verdad es que sí, es bastante diferente, tengo que admitirlo No me había dado cuenta hasta ahora, que lo juego al mismo tiempo, y me doy cuenta que son niveles, si bien son similares Porque, hay que decirlo, son muy similares todos los niveles, o sea, son en ese mismo nivel Pero hay cambios bastante notables, bastante interesantes, bastante, eh, efervescentes, no se ve, eso no Bastante interesantes, no sé si ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir Aquí salto porque si no, no soy capaz de llegar Por ejemplo, este nivel, hasta ahora todo es lo mismo No, no he visto ningún, ningún, ninguna diferencia Ok, ya está Lo bueno de haber hecho la versión de DS primero, es que ahora ya sé que tengo que hacer Lo cual me da, me da tiempo para hacerlo rápido Prácticamente, es, es, es más que eso, más que eso, es, es justamente eso, no, más, más que nada Más que nada, más que nada, eso, eso, es lo que quería decir Más que nada, es justamente eso, que, que, es para, es que como no lo vi morir, dije, no, 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 es que no se muere Ya sé cómo funcionan los niveles, por lo menos la mayoría, hay algunas diferencias Recordemos que los niveles, los niveles de, de Mario 64, son 6, eh, 6 estrellas por nivel Y en cambio, los de 10 son, son 7, o sea, hay una estrella de más Vale, aquí no tengo que volver, de hecho tampoco en la, en la versión de 64 Eso sí no lo recuerdo, tengo que admitirlo Right, x plus, me recuerdo, ok Sí me acuerdo, es lo bueno, que sí recuerdo que, que hay que hacer Bueno, la mayoría de las cosas también hay que, como es que no, que no, que no me acuerdo En total van a ser 6 capítulos hoy, me parece, al igual que hice en la versión de 64 No voy a grabar la, no voy a, sí, no voy a, o no grabar, no No voy a jugar la versión de, el nivel del, del gran muelle, este donde Este nivel que hay que hacer a fuerzas para poder pasar a contra Bowser, en el mar de fuego No lo voy a jugar por una simple razón, es, de hecho, es la misma razón por la que no lo jugué anterior Bueno, eh, el lunes no jugué la versión de 64 por dos razones La primera fue porque tenía, ya estaba, ya estaba, ya estaba hartando, de hecho, ya estaba cansado Y aparte, eh, quería ya acabarlo Y la otra razón era porque justamente ese nivel no me gusta Tal cual, odio los niveles acuáticos Ya lo, ya lo dije ayer, ayer no, ayer no Ayer, bueno, ayer que ya fue, es que sí lo dije ayer, pero ayer no fue para ustedes Eh, ayer fue Luigi Mansion, ¿verdad? Lo dije el lunes Lo diré el próximo lunes Y ya lo digo también hoy Y también seguramente lo diré el próximo, el próximo miércoles Jueves, perdón, el próximo jueves Y es que odio los niveles acuáticos Con toda mi alma, esto lo acabo de decir Justamente ayer lo dije Pero lo vuelvo a decir, no pasa nada Porque a mí no me importa decir lo mismo una y otra vez Odio los niveles acuáticos Es lo que más odio en todo el mundo, en toda la vida En todo lo, de todo lo que, de todo lo que puedo odiar Es lo que más odio, los niveles acuáticos Y si me dices que hay un nivel que es todo acuático Entonces yo, yo te digo que Que te puedes guardar ese nivel Porque yo no lo voy a jugar Así que, así que como hicimos Como hice en la versión 64 de lunes Eh, hoy tampoco voy a jugar ese nivel Ayer es la primera estrella Porque es necesaria hacerla para poder Para poder llegar a A Bowser Pero luego de eso No volveré a tocar el nivel Y no me pregunto Ni siquiera me pidan que lo haga Porque no lo voy a hacer No quiero hacerlo Bueno, igual si lo piden Sí que lo haría Porque, de hecho ya lo hice O sea, no lo he hecho hoy Pero ya lo he llegado a hacer Obviamente cuando jugué la primera vez La primera vez que jugué este juego Lo hice Lo di mucho, pero lo hice Era este Luego este Y luego este Qué diferente es Cuando ya sabes cómo funciona, ¿no? Qué diferente es Tampoco es muy complicado Realmente, sabes Te das cuenta que te golpean Pues es porque está mal ¿Y qué puedo decir ahora? Ayer jugamos Ayer jugamos Bueno, sí, también fue ayer También fue ayer para mí Pero para ustedes También fue ayer Así que Ayer publiqué el capítulo número 3 El capítulo número 3 De Luigi Mansion Ya falta poco, de hecho Ya falta muy poco Para que termine Luigi Mansion Tengo que admitirlo De hecho Ya la próxima semana Debería acabar Porque ya la siguiente semana Es el capítulo 4 El área número 4 Que es el final De hecho, es el final Realmente Luigi Mansion Es un juego muy corto Lo voy a venir Me va a golpear de todas formas Es un juego muy corto Es un poquito Lo más complicado Que tiene el juego Es el hecho de que Los fantasmas de Adetato No No siempre sabes Qué hay que hacer Con ellos No es como Atapar a cualquier fantasma Tienes que hacer Algo específico Pero obviamente Si ya sabes Cómo funciona Si ya sabes Lo que hay que hacer Para vencer a los fantasmas Es mucho más rápido Mucho más sencillo Así que sí La próxima semana Ya es el final De Luigi Mansion Qué rápido se me hizo Un mes Un mes nada más Y qué serie La va a sustituir Pues ya lo Ya lo verán Cuando pase ese día De hecho Ya las tengo listas Las series O sea No listas Pero Ya sé cuáles van a ser Me refiero Porque aunque no lo he dicho La próxima semana También va a acabar Para esta serie Suprimos 64-10 Y obviamente también Suprimos 64-10 Normal ¿Por qué? Porque también son cortas Son Y lo más complicado Que tiene este juego Es conseguir todas las estrellas Lo cual no voy a hacer Porque No porque no lo haya No quiera hacerlo También es un poco Es un poco coñazo Tener que hacerlo No me puede ser Me caí No me importa No importa Es un poco molesto Tener que conseguir Todas las estrellas Pero vale Es parte del juego Si quieres completado Si quieres completado Por completo Por completo Pues es normal Que te digan Que tienes que conseguir Todo Todas las estrellas Pues es normal Pero aún así No lo voy a hacer Por la razón Porque Hostia Eso no Eso está un poco Mal desde mi punto de vista Pero bueno Aquí todavía una Quería recordar Que habían dos Pero parece que no Me falta una Me parece No me faltan dos O me falta una Aquí había una No verdad Si aquí había una O no había nada Ah sí aquí había Todavía me falta una Y no sé dónde está Voy a hablar con la bomba Me digo dónde están Bien hecho Bien hecho Vale no importa No importa Sí ahí está la gola de Luigi Por si alguien no lo notó ¿Dónde estaba la última? Y eso que lo acabo de jugar Hace como Ah ahí está Sí la estoy viendo De hecho Vale la cambiaron de lugar ¿Por qué? Porque en esta versión de Mario 64 Como iba diciendo Agregaron un nuevo poder Que es justamente La flor de poder Que lo que hace es Inflarte como globo Hace lo que puedas flotar Así que para Imagino que Imagino que como agregaron Ese nuevo poder Quisieron meterlo de esa forma De hecho Esto Este poder también Está disponible Está disponible También lo puedes conseguir Cuando vences al Al gran Bu Al Bu Lusus En el balcón De hecho Ahorita lo vamos a ver Creo que es la misión que sigue No estoy muy seguro Pero creo que es la misión que sigue A ver si siento Y te hace llegar a la estrella Mucho más rápido Que la versión de 64 Que se acuerdan Que estuve saltando Estuve saltando Y nunca llegaba Pues justamente era Justamente era porque No se podía ver Yo no podía ver No lograba ver Por donde tenía que ir Pero ya en esta versión De 64 De juego En la versión de 10 Agregaron ese poder Y ya puedes llegar fácilmente A la estrella ¿Me parece bien o me parece mal? Pues mira Realmente son como Es dificultad más sencilla Es como que A mi se me complicó Voy a llegar Pude llegar Obviamente sí que llegué De hecho aquí también puedes llegar Sin tener que hacer el salto Con el poder de la flor Como me va diciendo Y ahí está La La de Luigi ¿Cómo se llama? Pues la de Luigi Eso La de Luigi Y ya recordé Dónde se consigue a Wario Lo había olvidado Nunca lo dije en cámara Pero Ahora recuerdo Dónde se consigue a Wario Lo había olvidado Ciertamente no lo recordaba Pero así ya me acordé Lo haré Pero lo haré en otro momento Obviamente porque En este capítulo no Mejor dicho En esta etapa de capítulos No se puede conseguir a Wario O sea Bueno No se puede No lo voy a conseguir La versión de 64 Lo que yo hice era saltar Corrí y salté por allí Y llegué hasta el tejado Pero en esa versión Ya lo hicieron mucho más sencillo Y solo lo único que tienes que hacer Es saltar con el doble salto Y aquí conseguís la flor Para poder Flotar como un globito Y llegar fácilmente A la estrella Me parece bien Me parece mal esto Eso ya depende de cada jugador Diría yo Ya depende de cada persona A mí me parece Me parece que está bien A mí se me complicó Mucho llegar Bueno mucho Se me complicó Unos cuantos enojos Poder llegar a la estrella La versión de 64 El lunes Vamos a ir por Luigi Y nos vamos ya de aquí Vale Tampoco quiero Ojo al ojo En la sala secreta No recuerdo O sea si me acuerdo O sea si lo recuerdo Pero no Pero no me acuerdo Es una cosa que extrañé En todo caso Vamos a descubrir A Luigi Porque para conseguir El siguiente nivel O sea esta estrella Para poder conseguirla Hay que tener a Luigi Y aparte Porque ya lo vimos ahí Y porque imagino Que estaría bien Conseguirlo a Luigi Porque si Realmente porque si Como pueden ver El trepar Se hizo mucho más sencillo A mí me costaba Mucho más tiempo Poder trepar En la En la versión de 64 Aquí es mucho más sencillo Ok ¿Cómo era esto? Es un laberinto Por si alguien se lo pregunta Una Una Y te lleva a otra Y otra a otra Y otra a otra A menos que te equivoques Y tienes que pensar Todos desde el principio No hay salidas Wonder Listen Careful No me escuchas Y me encuentras Tú es historia Ja 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 Creo que tiene que ver Con el Con el La risa del Reibu O sea no se escucha Y tienes que ir Bueno Si no te caes Si no te caes Es mejor Hostia Esto Esto lo intenté hacer En la versión de 64 No en este juego Obviamente No en ese nivel Porque no existe En ese nivel Cuidado No Lo hice mal Lo intenté hacer Y no me salió Digo que lo intenté hacer Porque hubo un nivel En el cual Me pasó algo parecido A lo que acabo de hacer Ahorita La diferencia Es que no pude hacerlo De hecho Eso fue hace Eso fue ayer Para mi Ese capítulo Lo vean en el capítulo Que sigue Aquí por donde era Creo que era por aquí No hay que usar Estas cosas Lo puedo usar Te sirve más que nada Para poder llegar A las monedas A las monedas rojas Pero realmente No es necesario hacerlo Ya vean que Que es mucho más sencillo Simple de saltar Y ya Es algo que tal vez No todos sepan Me imagino que todos sabrán Pero yo lo digo Por si acaso Rayos No puedo llegar Es lo que yo dije Yo era bueno jugando Este juego Es que soy bueno jugando La versión de 10 Porque es mucho más sencilla No tanto porque Fuera más sencilla Porque los niveles Están más fáciles Sino porque la movilidad De Mario Es mucho más sencilla Es mucho más fluida No es el Rey Boo Ah es el Gran Boo Es que les cambian de nombre Por ejemplo Este Gran Boo En la versión de Ah no es el Rey Boo Si tiene corona Es el Rey Es que es muy extraño Por ejemplo Hay un Boo que tiene corona Que se llama el Rey Boo Hay un Boo muy grande Que se llama el Gran Boo Hay un Boo Por cierto No lo había mencionado Pero solamente aparece En el reflejo Hay como Un mundo paralelo Son como Dos planos dimensionales Está el plano Donde está tapado Luigi Y el plano donde está Mario Y él se puede transportar A cualquier lado Realmente da igual Lo puedes pegar En cualquier lado Y no es nada complicado Realmente Es muy sencillo el jefe Muy fácil Muy sencillo Es un Boo Normal y corriente Y de hecho En la versión de Luigi Mansion Aparece otro Gran Boo Que se llama Boo Lusus Es una Una fusión de Boo Con Coloso Boo Lusus Y de hecho Es el jefe final Es el jefe de la tercera área Ya lo vencimos ayer Si alguien no lo ha visto Menudo spoiler Que le acabo de echar Pero yo tampoco Creo que sea para tanto Es un jefe nada más Bueno no Si es un poquito Es un poquito De tener cuidado Pero bueno Ya que vencimos Al Rey Boo Vamos a continuar Cuidado con el fantasma Vamos a continuar Por el siguiente nivel Y de la tercera área